Durante los acontecimientos de la campaña del primer Call of Duty fuimos testigos de la ofensiva que llevaron a cabo los marines de los Estados Unidos en Medio Oriente con el fin de acabar con Khaled Al-Assad. Hoy me centraré en los dos protagonistas de esta mini campaña y trataré de asignarles los niveles de poder más acertados a estos dos personajes, además de contar su historia completa. Esperando que esto sea de su agrado, esto es ¿Qué tan poderosos son Jackson y Vásquez? de Call of Duty 4. El sargento Paul Jackson y el teniente Vásquez fueron vistos por primera vez en la misión Charlie no asesor, misión en la que se nos introduce a la primera fuerza de reconocimiento, quienes tienen la misión de capturar o eliminar a Khaled Al-Assad, líder del UpForum, un organismo terrorista que ha hecho un golpe de estado en el país en el que se desarrolla esta campaña. La primera misión de nuestros soldados es infiltrarse en un pequeño poblado semiurbano donde se ubica una estación de televisión donde supuestamente estaba Al-Assad. Entonces Jackson y Vásquez tendrán que infiltrarse y abrirse paso a través de numerosas tropas enemigas. Aquí podemos ver como Vásquez ya es un soldado con experiencia, perfectamente capaz de dirigir a su equipo. No podemos decir que es un soldado excepcional, pero es un soldado que está a la altura de las circunstancias, por lo que la cifra específica, que me parece adecuada, son unas 300 unidades de poder. Los que hayan visto los videos anteriores de esta serie sabrán que este nivel es un poder inferior al de Gas, el segundo al mando en el equipo del Capitán Price, pero aún así es un nivel considerable que le servirá para sobreponerse a todas las dificultades que vendrán. Ahora hablemos de Jackson, quien es controlado por el jugador. Aquí encarnamos a un soldado probablemente primerizo, sin demasiada experiencia pero con cierto talento innato, por lo que le daré un poder de 250 unidades, no muy inferior al de Vásquez pero ciertamente por debajo. Entonces, disparo tras disparo, puerta tras puerta, Vásquez, Jackson y el resto del equipo, junto con la adición del sargento primero Griggs, logran despejar la estación de televisión en su totalidad. Pero cuando llegan al set principal, se encuentran con que Al-Assad ya no está ahí, ni siquiera lo estuvo, solamente sus soldados hacían la emisión desde allí. Entonces, habiendo fracasado en su misión, el equipo es reasignado. El ejército está preparando una última ofensiva contra el Palacio de Al-Assad. Pero antes, el equipo de Vásquez y Jackson deben sacar un tanque Abrams de un pantano, para que se pueda sumar a la ofensiva y así tener el mayor número de efectivos posible. Entonces, nuestros soldados se ponen manos a la obra, arrasan con muchas tropas enemigas en esta ciudad, atraviesan por un complejo de edificios abandonado, por un gran puente y al final llegan al pantano, donde se reúnen con el grupo que estaba protegiendo al tanque. Y aquí, Jackson y Vásquez, quienes venían de refuerzos, terminan con unos cañones antiaéreos, para así poder dar vía libre a unos helicópteros Cobra y así poder despejar todo el pantano. Una vez nuestros soldados logran esto, tienen que organizarse para abrirle paso al tanque y unirse a la ofensiva, por lo que al día siguiente se atrincheran esperando al enemigo, esto con la intención de que el tanque les pueda dar cobertura. Y así cuando empieza la ofensiva rival, están bien preparados y pueden contrarrestar el ataque enemigo, doblegándolos a lo largo de todas las calles, hasta que por fin llevan el tanque a campo abierto, donde puede unirse a la ofensiva, al igual que el equipo de Vásquez y Jackson. Ya a bordo del helicóptero de transporte, Jackson maneja lanzagranadas, y así acaba con mucha infantería y vehículos enemigos. Su misión no es ir al palacio de Al-Azhar, ellos tienen que desplegar unas cuantas tropas, y luego ayudar a un equipo aliado que ha quedado atrapado en un edificio que está apenas en construcción. Entonces el equipo baja del helicóptero y se abre paso hasta llegar con los soldados, a quienes terminan sacando de allí sin mayores dificultades. Una vez abordan el helicóptero, por la radio avisan que hay un peligro nuclear en el palacio de Al-Azhar. Makarov ha plantado una bomba nuclear allí. Entonces todas las tropas deben alejarse lo antes posible. Pero mientras lo hacen, un helicóptero aliado cae derribado por el enemigo. Entonces Vásquez toma la decisión de desviarse e ir a rescatar al piloto. El equipo baja del helicóptero otra vez y tienen muy poco tiempo para rescatar a la piloto, por lo que todos los soldados cubren a Jackson, mientras él va a rescatar a la piloto. Este lo logra, mientras que todos los demás lo cubren de las innumerables tropas enemigas, hasta que llegan finalmente al helicóptero y salen vivos de milagro. Pero cuando creían que habían escapado de la muerte, Makarov hace detonar la bomba a distancia y la explosión y la onda expansiva alcanzan el helicóptero donde van nuestros protagonistas, quitándole la vida a ambos y a otros 30 mil soldados más. Todo por nada. Pero no se preocupen amigos, porque hay un soldado que sobrevivió, que no descansará hasta vengar a sus camaradas caídos. ¡Gracias!